Ayer el periódico Reforma publicó una entrevista que le hizo al director técnico de la Selección Nacional, a Miguel Herrera, en la cual Miguel Herrera decía que no habrá sexo, según leímos en la nota, no se permitirá la actividad sexual de los futbolistas en los cerca de 50 días que va a durar la concentración. ¿Con base en qué tomas esta decisión? Miguel Herrera, muchas gracias por la llamada, un gusto en saludarte, Miguel, buen día. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Primero que nada, yo no le di una entrevista a mi cancha, la verdad es que están reciclando ya, están reciclando noticias que estas noticias salieron hace mes y medio, dos meses, el que puso todo este revuelo fue el técnico de Brasil, que habló del sexo, y luego le dijeron a preguntar a nosotros, a todos los demás técnicos, a todos los demás directivos, qué pasaba, y yo lo único que comenté en ese momento, y que están reciclando noticias, porque Ricardo Pelares, en un programa que le tocó a él de broma, entre broma y broma, dijo, no, sí, sí, pero si no hay sexo entre ellos y cotorreando con la gente, pues yo comenté en ese día, yo dije, mira, pensar en estar, si vamos a tener un sexo en una junta en la que pensamos, ir a buscar, cambiar la historia del fútbol mexicano, llegar al famoso quinto partido, buscar llegar a la final, pues no estaríamos pensando en esa situación. Entonces, para contrapuntear, para decir cosas, pues volvieron a reciclar esa noticia. Entonces, ¿no diste esta entrevista, Miguel? No, el único que me preguntó, en esta semana, en esta semana pasada, no me han hablado de, me habló el único que me habló fue el de Guadalajara, y me habló, no me habló ayer, ni antier, me habló hace tres días, y me volvió a preguntar, le dije, no reciclen noticias, ya eso ya pasó hace mes y medio, ya del sexo no hablamos, ya de eso ya vamos a hablar de lo que viene, del equipo de los 23 que ya están, entonces, en este momento no estoy hablando de esa situación, porque, reitero, vamos a buscar cambiar la historia, no estamos buscando si vamos a buscar a un jugador que esté teniendo en la cabeza, pensar, buscar estar con alguien, con su esposa, con su novia, no sé, me parece que en la cabeza de nadie está eso, nada más en las noticias, y porque, desafortunadamente, un tipo como la personalidad que tiene Felipe, Felipe Escolari, Felipe Pau, el técnico de Brasil, lo comentó. No está en la cabeza de los jugadores, entonces, 50 días, adultos, muchos de ellos, además, la mayoría, entre los 20 y los 30 años, Miguel, no está en la cabeza, no es importante, pues, la actividad sexual en una concentración en un mundial. No son 50 días, Ciro. El que diga que son 50 días, se está engañando también a la gente. Él lo decía en la nota, es más, lo decías tú en la nota de reforma de ayer. En la nueva entrevista. Te pusieron entre comillas, Miguel, aquí la tenemos. Imagínate, ni siquiera son 50 días, yo este sábado los doy libre. No están... Este sábado tienen libre para ir a sus casas. Entonces, de este sábado, que es el último día que puedan tener libre, a llegar al 14 de julio, pues, serán 38 días, 40 días, si tú me dices. Y si está en la cabeza, no está en la cabeza los jugadores, bueno, pues, obviamente, son, como tú lo has dicho, son jóvenes, con mucha actividad sexual, a lo mejor en ese momento, pero, como lo hablaremos con el grupo, cuando el grupo esté completo, pues, ni siquiera está completo. Y digo, yo he estado los dos libre a los que están aquí, porque todavía los que están hoy de vacaciones, pues, tienen... Los que llegaron a la final y los que vienen de España, tienen todas las semanas de vacaciones, porque así nos obliga a la FIFA a darles cinco, seis días, mínimos, seis, seis días de vacaciones, determinadas actividades futbolísticas para concentrarnos. Entonces, vamos a hablar con los muchachos de lo que queremos, de lo que quieren buscar. Y después, si están pensando o no están pensando, pues, obvio, a lo mejor son jóvenes y estarán pensando, ¿no? Pero, bueno, de ahí a que... A interponer las cosas que estamos buscando, pues, hablar de eso. Digo, ahora, tampoco es 40 días, no tienes eso, tampoco es morirse, ¿no? O sea, tampoco es volverse locos, tampoco engañemos a la gente. Bueno. Entonces, tema cerrado, Miguel. Tema totalmente. Es más, para mí fue cerrado hace mes y medio. Bueno, ayer te lo abrieron, ¿eh? Ayer lo destaparon, lo sacaron por ahí. Te reitero, sí, lo destaparon, porque en una entrevista a Ricardo, que las enteré broma, pues, comentaba eso. Seguían con lo que comentó Ricardo en broma. Solamente que fueran ellos, así, cotorreando. Porque también al día siguiente, después de lo de... De Felipe Pau Parreira salió, que es el auxiliar de Felipe Pau, que también es campeón del mundo. Dijo, bueno, dejaremos eso si no hay acrobacia. Así lo comentaron. Entonces, pues, hicieron un revuelo y vinieron a preguntarnos a todos los demás. Yo creo que en todos lados, pero, bueno, ya eso fue aclarado así en su momento. Bueno, pues, te agradecemos mucho esta aclaración. Miguel, aprovecho para preguntarte, porque, por lo que recuerdo, aquí no hay ninguna encuesta de por medio ni nada. Por lo que recuerdo, a estas alturas, sobre todo el mundial del pasado, el de Sudáfrica, creo que el de Alemania también, se sentía mucho más presión respecto del equipo nacional. Yo no la estoy sintiendo ahora, Miguel. Como que nadie está tan metido en que hay que ganar los partidos, hay que llegar al quinto partido, hay que hacer un mejor papel. ¿Así lo sienten ustedes o la presión está durísima? No, no, está igual que todas. ¿Está igual que siempre? A lo mejor no lo sientes tú, porque no te lo preguntan todos los días. No, pero Leo, pero Leo, yo más o menos consumo información deportiva todos los días. Y mira que yo contesto a los teléfonos todos los días. Sí, sí, sí. A toda la gente, todo el tiempo. Y, pues, todo el tiempo está la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a pasar? Y he sido tan abierto que ha venido a todo el mundo entrevistarnos acá. Y en otras etapas, pues, no, los técnicos a veces no les gusta. Somos diferentes de pensar. Y la presión, pues, ha sido una de las mismas. Además, yo creo que en este momento, a lo mejor la gente está pensando, pues, que no tuvimos una buena llegada al Mundial, la eliminatoria fue mala. Pues, a lo mejor la presión es pensar, bueno, el equipo está para ver qué se hace, ¿no? Bueno, pues, no tenemos la presión de hoy decir, vamos a revertir ese 2013 que fue malo y tratar de demostrar que el equipo está para hacer cosas importantes. Bueno, pues, lo veremos y ojalá sea el caso. Felicidades por todo lo que has logrado, por la calificación. ¿Qué más quisiéramos, Miguel, que estarte entrevistando aquí en julio, ¿no? Con muy buenos resultados de la selección. Lo mejor, lo mejor para el equipo, para ti. Suerte y muchas gracias por habernos aclarado esta información alrededor de la actividad sexual de los seleccionados. Nos está diciendo el entrenador del equipo mexicano de fútbol. Es una decisión que había tomado hace meses y en un campeonato mundial, en un grupo así, el sexo pasa a segundo plano. ¿Es correcto? Totalmente correcto. Bueno. Muchas gracias a ti para ayudarme a aclarar esta situación. Miguel, una sola pregunta. Te saluda Manuel Ferregueno. Muy buenos días. Buenos días, Manuel. El asunto del sexo que queda de lado. ¿Cuál entonces es la preocupación de hoy, de esta mañana de Miguel Herrada, el técnico nacional? Pues, que el equipo esté conformado al 100% a trabajar con ellos para que logremos el objetivo mínimo que tenemos en la cabeza, que es el quinto partido. Y hablo de mínimo porque nuestro ideal es llegar a la final. Ese es el ideal de cualquier equipo que arranca una competición, por lo menos en mi cabeza. Entonces, hoy en día, nuestro objetivo mínimo es el quinto partido para que entremos a la historia del fútbol y podamos entonces empezar a marcar diferencia. Mínimo. Mínimo el quinto. Mínimo. Ojalá. Y al menos en este programa vamos con todo, con la selección y con su técnico, aunque sea de la América. Que nos hayan ganado esa final inmerecidamente allá contra el Cruz. Un nuevo partidazo. Fuerte abrazo y lo mejor en Brasil. Gracias por la información, Miguel. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a Miguel Herrera. Gracias a ustedes.